¿Cuál es el motivo de su cierre de cartera? El motivo es que no nos dejan trabajar y que nos mandan a la grúa y se llevan a los compañeros en la grúa y la multa es muy cara ¿Quiénes son los que cierran? Somos taxistas, el gremio de taxistas Están actuando fuera de la ley se llevan a los carros conforme a ellos quieren ¿Quiénes se los llevan? Transporte público, transporte público se llevan a los taxis sin hacer las cosas conforme a la ley el artículo 167 del reglamento 589 de la ley de tránsito y transporte público dice que se queda como garantía la tarjeta de circulación o la licencia al cometer una infracción al no tener las dos entonces sí es que se lleven el carro pero mientras tengas alguna de las dos se levanta la infracción y no lo están haciendo todo lo que están haciendo es llevarse al carro al corrolón si traes llantas lisas al carro al corrolón ¿Del municipio de quién son? De Altolucero, de Jalapa, de Actopal Todos estamos unidos aquí ¿Y qué es lo que piden ahorita? Lo que pedimos es que nos dejen trabajar que actúen conforme al reglamento eso es todo que nos levanten la infracción si estamos cargando fuera de jurisdicción que nos levanten la infracción eso es lo que queremos que actúen conforme a la ley ¿No crees que andar en bicicleta es bueno, bonito y barato? quienes utilizan frecuentemente su bici tienen menos problemas de sobrepeso y obesidad y menor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y cáncer ¡Pedalear es mejor!